Este lunes comenzó la segunda semana de la pretemporada de los Alebrijes de Oaxaca. Mario García Coballes, entrenador del equipo junto con su equipo, organizaron un trabajo de resistencia. Bajo la supervisión de Darío Gutiérrez, el preparador físico del equipo, y la aportación del resto del cuerpo técnico integrado por Mario Trejo, Horacio Moreno y Juan Antonio Vargas, se diseñó un trabajo de fuerza y resistencia con los TRX, pesas, ligas y pelotas de pilates para generar fortaleza muscular en cada uno de los integrantes de la oncena zapoteca. También realizaron circuitos de resistencia en periodos de cuatro minutos de carrera alrededor del campo de juego, así como de intercambio de líneas para finalizar con trabajo de espacios reducidos. Mientras la directiva de Alebrijes de Oaxaca ya se encuentra en Cancún, Quintana Roo, para concretar algunos fichajes los cuales se realizarán el jueves en el draft de la Liga de Ascenso Bancomer MX. La siguiente semana se integran los refuerzos para concretar la tercera semana de preparación y después comenzarán con los partidos de preparación para que los primeros días de julio arriben a Oaxaca. Para MDM Deportes, Jair Toledo.